Y el Colegio de las Nieves pues también tiene un acto que se va a celebrar el jueves, día 11 de octubre a las 8 y media. Es un festival flamenco infantil donde va a estar Mario, el pequeño de Yo soy del Sur Peque. Pues precisamente de ese tema vamos a comenzar porque tenemos con nosotros a dos madres que organizan este acto, Paki Gil y Cora Rodan. Buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, me voy a hacer un festival flamenco este jueves en el Colegio de las Nieves, motivado de que quería hacer recaudación para un viaje que tienen los niños, ¿no? Para la excursión de fin de curso. ¿La excursión de fin de curso? Sí. Y se organiza para coger lo máximo que se pueda, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido la organización? ¿Cómo he organizado este acto? Lo ha organizado el profesor de secto de primaria. Y nosotros, pues, vamos a coger una barra para recobrar el dinero para la excursión. Ajá. Porque la entrada es totalmente gratuita, ¿no? Sí. Es gratuita y allí lo que vaya, el dinero que vaya recogiendo, que se haga la barra. Ahí lo que se haga la barra. ¿Eh? Y lo vaya a coger y vaya a vender allí cervecita, refresquito, montadito, ¿no? Sí. De todo un poco, ¿no? De todo un poco. Ajá. Y va a actuar Mario. ¿Quién más va a actuar? Va a actuar unos niños también que trae el maestro y también, creo que Madri Barba, ¿no? Las hermanas. Madras Barba. También va a actuar. Entonces, que no va a faltar nada. Allí en el patio de las nieves, ¿no? Sí. Del colegio de las nieves. Este es uno de los actos que vais a organizar. ¿O tenéis previsto hacer algo más para recaudar más dinero para la excursión? Tenemos previsto hacer más cosas. Porque también este año es cumpleaños el colegio de 300, la libertad de 300 años. 350. 350 años cumple el colegio. Eso, el colegio. Entonces tenemos que organizar más actos. ¿Un país organizar más? Más actos para recaudar también dinero para la excursión y por ese motivo. Ajá. Muy bien. ¿Espera? ¿Hay mucha gente? ¿Que vaya mucha gente? Hombre, nosotros queremos que vaya a toda la gente que pueda. Te acompaña Coral, ¿no? Sí. Coral, que es la madre de otro niño, ¿no? De otra niña de sexto también. Niña de sexto. Y un hermano, también tengo en esa misma clase. Ah, ¿tienes dos alumnos? Sí. Ajá. ¿Y se está bien el colegio de las nieves? Se está demasiado bien. Sí, ¿no? Estamos muy poquitos, pero a la misma vez muy grandes. Todos juntos, todos colaboramos y eso, invitar a todo el mundo para las entradas gratuitas. Y el maestro Miguel Samizo, que es el que nos ha tocado este año, pues es el que se va a encargar de la actuación de los niños, de las actuaciones de las hermanas Barbas. Y eso, y nosotros nos encargamos de lo que es el tema de la barra y demás. Sí, sí. A ver si se hace una buena recaudación, ¿no? Eso esperamos. Porque, ¿dónde quieren ir a fin de curso? Todavía no sabemos. No sabéis dónde ir. De vender el dinero, asignaremos. Y no lo han dicho ustedes, ¿por qué queremos ir hasta el sitio? Hombre, ellos quieren llegar de Madrid para arriba, como decimos. De Madrid para arriba, ¿vale? Sí, sí. Y como hemos dicho, este va a ser uno que va a seguir organizando más cositas, ¿no? Sí, tenemos previsto más acto también, porque es eso, más que nada, el colegio que cumple, 350. Y esos 350 años, hombre, que no es cualquier número, que son, que allí han formado mucha gente de este pueblo también. Y queremos eso, queremos que se sepa todos los años que llevamos en ese colegio. Claro. Yo he estado en el colegio. ¿Ustedes también me están en ese colegio? Nosotros también. Yo sí. Yo sí. Hasta todos los que vivíamos por aquí arriba, pues estábamos en ese colegio de las nieves, que sigue estando ahí 350 años de vida. Y además este año con la novedad es que tenéis comedor. Sí. También. ¿Y los niños ustedes están en el comedor, no? Sí, las de ellas, sí, las mías no han ido. Sí, sí. ¿Y cómo es el comedor? ¿Está bien? Está muy bien, mi niña está muy contenta. Está muy contenta, ¿no? Nos quedé ahí y vamos, estaba súper contenta. Son poquitas plazas, ¿no? Son 20 par, 20 par. Lo que pasa es que por asuntos sociales hay, por escuchos sociales hay 15. Y el director quiere también pedir más plazas. ¿No? Porque hay más gente, más saludos. Sí. Porque está para el que, nosotros estamos familias, que estamos... Con pocos recursos algunos. Con pocos recursos económicos. Es un colegio que se hablaba que si no había alumnos, que si el comedor no funcionaba, que si habría que cerrarlo los años atrás. Y usted dice que todo eso no hay que seguir hacia adelante para llevar este colegio otros 350 años. Por lo menos, por lo menos, nosotros intentaremos luchar mientras que podamos para que el colegio siga abierto, por supuesto. Para que siga estando ahí. Porque a la hora de llevar niños recogerlos, eso no tenéis problemas, ¿no? No. No. Casi siempre son cerca. Pero vamos, que también tenemos unas ayudas para los niños que viven fuera de otros barrios. También le dan unas ayudas de bono, de hecho, de los autobuses. No, pero ahora no. ¿No? No, ya no. Bueno, o se le ha dado, ¿no? Se le ha dado. Sí, sí. Es que facilita el venir por aquí, por el casco antiguo de este colegio de las nieves. Y Miguel Chamizo, ahora maestro, ¿no? De las nieves. Sí. A él le gusta todo esto del cante, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué lleva? ¿Algún alumno de ustedes? Los dos. La clase de efecto. Ah, lleva ahí. Y con ustedes se ha puesto en contacto, se va a organizar y que Mario lleva gente. Sí, sí. Los famos también del club de fan. Y porque ya van aquí a la radio preguntando, ¿dónde estuvo Mario? Pues era, en el colegio de las nieves. Es decir, que va a llevar gente allí, que vaya... Lo bueno es que se consuma. Que se consuma y que va a usar gente, que va a tomar, que vamos. Todos los que aquí van allí en el patio, ¿no? Sí, no. Vaya, el comienzo sobre las ocho y media de la tarde. Sí. Es la hora que va a comenzar y estaréis un par de horas, ¿no? Hasta que dure, vamos. Hasta que haya gente por allí. Hasta que haya gente. Porque, como decíamos, Mario, los pequeños flamencos y las hermanas barbas. También tenemos que al día siguiente, como es día fiesto, tampoco... Tampoco tenemos guía. Claro. Por verdad. Tampoco. Bueno, pues vamos a terminar la primera vez que habláis con la radio, ¿no? Sí, sí. Están ustedes un poquito nerviosas. ¿Qué nos pasa? Bueno, dale la gracia, que sea un éxito, que tengáis una buena recaudación en la barra y que los niños vayan de Madrid para arriba, como decía Coraz, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego.